No vayas, ven a bailar un huipi Por el ruto, con una tradición Unida a la nueva vida De ese solo país en cuantos De tu distancia, y de ese hombre En el mundo, con una tradición Unida a la nueva vida ¡No vayas, ven a bailar un huipi ¡No vayas, ven a bailar un huipi ¡No vayas, ven a bailar un huipi ¡No vayas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!